¿Harías lo de Camilo y Evaluna? ¿Te dejaré que tu bebé decida su género más adelante? Obvio. Hola mis nenes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada. Estamos muy contentos, muy felices. Nos hizo bien el descanso para poder volver con todo, con la calidad que tanto nos gusta y poder aportarles con un contenido de valor. Como siempre estamos en la casa de este podcast, Simón Bar. Agradecemos a los auspiciadores que han confiado en este proyecto. Está Golden, está Femtest, está Topline y a Market. El día de hoy me acompaña una mujer increíble, una que admiro mucho y me moría por tenerla desde la primera temporada, Lenka Nemer. Hola, ¿cómo estás, nene? De verdad, un gusto. Veníamos chateando harto. Sí, estonteando un rato ahí en los en vivos y estoy súper feliz de estar aquí. Así que, jaja. Gracias por venir. Como te digo, realmente muy pedida por el público y a mí también. Oh, gracias. Me moría por tener una conversación con vos. Como te comentaba al principio, quería hacer foco en lo que son los estereotipos de belleza. Nice. Eso que la sociedad cataloga como bonito, feo, aceptable, rechazado. Creo que en algún momento todos hemos sido esclavos de eso. Pero antes de llegar a ese tema, quisiera preguntarte un poco de vos para que la gente te conozca. Contanos un poquito de tu vida, cómo has llegado hasta acá. Mira, muchísimas gracias, de verdad. Y gracias a todas las personas que le han estado escribiendo, nene. Es un gusto estar aquí. Hay varias cosas. Creo que, primero, la educación que mis papás siempre me han dado. Sobre todo mi papá es como que repushy porque yo estudie y lea y siempre haga lo mejor que pueda de mí. Siempre he sido una persona súper exigente, pero creo que a la larga, ahora, sobre todo, se lo agradezco muchísimo. Y en mi caso, mi educación ha sido clave para resaltar en cualquier aspecto en el que he estado. Y desde el mundo de la moda, porque muchas veces es como que la moda es considerada vacía, superficial, pero hay un contexto histórico, cultural, súper importante que las personas pasan por alto. Porque sí, quizá lo más difícil de la moda son los estereotipos que promueve. Pero yo vengo trabajando ya desde el 2014. Trabajé primero como modelo. Para mí, a esa edad, tenía 17. Tampoco era tan chica. Fue súper difícil lidiar con el tema del cuerpo. Nunca en mi vida había hecho dieta. Nunca he ido al gimnasio. Creo que lo máximo que había hecho ejercicio era educación física en el colegio. Así que no cuenta. Y que me pidan ir al gimnasio dos veces al día. Que me manden una dieta súper restrictiva. Pues súper difícil. Entonces, ya para esa época, hacia el 2015, yo decido rescindir el contrato que manejaba en esa época. Me voy a vivir a La Paz con mi papá. Entro a Comunicación Social. Digo, rayos, comunicación no es para mí. Vuelvo a Santa Cruz. De Santa Cruz me voy a Buenos Aires. En Buenos Aires encuentro el feminismo. Empiezo a estudiar actuación profesional y producción de moda. Encuentro que quizá Buenos Aires era un poco más abierto que el mercado boliviano en esa época. Te digo, 2016. Vuelvo aquí. Decido raparme la cabeza. ¿En serio? Tenía rapada toda esta parte. Y acá tenía como el mechoncito de pelo. Tefi fue testigo de eso. Tefi es una de mis mejores amigas. La conozco hace muchísimo tiempo. Me rapé la cabeza. Luego empecé a trabajar de nuevo como modelo. Pero un poco más rebelde. Eligiendo mejor varias cosas. Después, bueno, viene la pandemia. Hacia el año de la pandemia. Se empieza a visibilizar todo esto que empieza a suceder en el país con respecto a la violencia hacia la mujer y a la infancia. Aparece uno de los infanticidios más crueles que ha tenido Bolivia. Que es el infanticidio de Esther. A principios del año 2021. No, 2020. A principios del año 2020. Me afecta muchísimo. Pero decido seguir hablando de este tema. Me escriben desde Promociones Gloria. Me dicen, puedes hacer activismo desde aquí. Yo hablo con ellas. Les explico que bajo ninguna circunstancia yo planeo dejar de hablar de feminicidio, infanticidio. Aborto. Anticonceptivos. Sexo seguro. Decido que yo iba a hablar de todos estos temas. Incluso con o sin una corona en la cabeza. Al parecer, gané la corona. Lo hice con la corona en la cabeza. En Miss Universo creo que fue una de las cosas que más impacto tuvo. Poder ser tan verbal acerca de todos estos temas. Porque, aunque muchas de las plataformas de concurso siempre han sido duramente criticados por los estereotipos que promueven. Hoy en día, muchas mujeres toman estas plataformas para promover otras causas que son mucho más importantes. En el caso de mi año, habían mujeres de todas las tallas, de todos los colores, de todas las religiones, de todos los lugares del mundo. ¿Habían chicas plus size? Había. Habían chicas plus size. Y también habían chicas que no medían el 1.80. Es más, Marietta Thiel, Miss Australia, que clasificó al top 10, medía creo unos 65. No era la mujer alta de piernas largas que estamos acostumbrados a ver en la era Trump. Porque ella no es la era Trump. Era la era IMG, que era una era mucho más inclusiva. Es más, pudimos ver cómo finaliza la era IMG con Miss India, que inicia siendo una mujer bastante curvilínea. Y al final se convierte en una mujer con un cuerpo completamente normal a lo que ella estaba acostumbrada. Y en ningún momento IMG la presionó para bajar de peso. En ningún momento. La gente sí fue súper dura en redes sociales. Pero los certámenes van modificándose y la verdad es que es súper interesante verlo. Cuando Canadá fue top 10, también era una mujer plus, le dijeron que estaba obesa cuando ganó. Y al día siguiente de ganar la corona de Canadá, corre una maratón completa. Así que estaba súper sana, por favor. Y luego del tema de los concursos, yo decido acercarme más a mi público. Y empiezo Indomables, que es una membresía que está ligada a una comunidad para mujeres. En los que hablamos de todos estos temas, hemos tenido invitados stylists, invitadas maquillistas de todos los colores, de todas las partes del país. Y ha sido súper interesante porque la idea era darle fuerza a todas las mujeres que lo necesiten desde diferentes ámbitos. Así que ahí vamos y seguimos. Mencionaste que en algún momento de tu vida te rapaste la cabeza. Sí. ¿Hubieras considerado raparte la cabeza para el Miss Universo? Hubiera sido. Hubiera sido. Hubiera sido súper cool. Había chicas que tenían el cabello cortito. O sea, y creo que Miss Argentina el año antes igual lo tenía corto. Julia Horta fue con el cabello corto. Y hubiera sido interesante, pero creo que cuando me rapé la cabeza lo hice como por enojo. Creo que al principio cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que está mal, lo primero que sientes es ira. Y luego canalizas. Ajá. Y luego canalizas como esta ira hacia algo más productivo que a mí me ha tomado cuatro años. Pero aquí estamos. Al final aquí estamos. ¿Qué entendés vos por feminismo? Bueno, el feminismo es un movimiento ideológico que también tiene luchas políticas. Es casi imposible desprenderse de la política porque hasta el cuerpo es un instrumento de lucha política. El cuerpo tal y como estamos. Muchas personas dicen a sí mismas a políticas, pero es imposible porque todos los beneficios que recibe son parte de la ley. Así que es gracioso. Pero sí, es una ideología que busca la equidad de género. Y está muy mal entendido y muy prostituido el término feminismo. Ha sido brutalmente usado para comercializar. Y creo que lo más interesante del feminismo hoy en día es una frase que me dio una amiga brillante. Hay tantos feminismos como mujeres feministas en la tierra porque todos hacemos activismo desde donde estamos, desde donde podemos y desde todo lo que sabemos. Nadie puede hacer desde donde no alcanza. Entonces, todos hacemos activismo desde donde el corazón nos ha llegado. Y me encanta porque es verdad. Mi feminismo no va a ser similar al de ninguna mujer porque ninguna mujer tiene mis vivencias. Y eso es lo que hace a mi forma de hablar y a mi activismo únicos. Entonces, sí, mi lucha por la equidad va desde mis vivencias como de todas las mujeres. ¿Vos qué opinás de las mujeres que en nombre del feminismo pintan catedrales y las calles? Se llama iconoclasia, por si acaso. Y la pintura no es permanente. La pintura sale, pero las vidas perdidas nadie te las devuelve. Esa es la filosofía de la iconoclasia. Sí, entiendo la importancia del patrimonio cultural, pero no es pintura permanente, por si acaso. En la mayor parte de los casos no es pintura permanente. Sale. Pero sí, la filosofía de la iconoclasia es... Sí, estoy pintando esta pared, pero ¿dónde está mi hermana que fue asesinada, desaparecida y ahora ni los restos me quieren devolver? La policía de diferentes países, de todo el mundo. Sí, porque normalmente reciben muchas críticas, ¿no? Y es como que causa mucha controversia entre la gente. Me duele que un país y que una sociedad aprecie más a sus monumentos que a sus mujeres. ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Es súper fuerte que me duela una pared pintada. Y no la muerte. Y no me duela que descuartizaron a una mujer y la cabeza apareció en un lado, el torso en el otro, las piernas en otro. Es donde, o sea, ¿a qué le damos prioridad? ¡Qué triste! ¡Qué fuerte! ¡Qué triste y qué fuerte! Todo al mismo tiempo. Cuando ganaste la corona, ¿en algún momento la organización tuvo un problema con la manera de que hablabas y estos temas tan importantes que vos defendías? Todo tenía que hacerse de manera... Dentro del activismo, yo tomé un curso súper interesante que se llama Non-Violent Action y es una manera no violenta de hacer activismo. Pero hay muchas maneras violentas en las que se ejerce a lo largo del mundo. No es la manera en la que yo lo hago, pero existe dentro de diferentes movimientos, no solo el feminismo. De diferentes movimientos. Y creo que nosotros modulamos muy bien el mensaje que queríamos dar, de la misma manera en la que yo lo modulo en la actualidad. Porque lo último que quiero es generar un discurso de odio. En ningún momento el discurso de odio beneficia a la obtención de la equidad. Entonces, en algunos momentos es drástico, pero nunca, nunca debe tratarse de un discurso de odio. O de una puja de poderes. Es una puja de poderes, pero no debería. Siempre hacia lo más ideal. Y ahora, yéndonos más al tema de los estereotipos de belleza. Algo que te comentaba detrás de cámaras. Yo siento que muchos años de mi vida es algo con lo que lucho hasta el día de hoy son los estereotipos. Yo pesaba 100 kilos y yo siempre me crié con el discurso de que yo no iba a ser alguien por mi peso. O que me decían inclusive que yo no iba a tener pareja y si llegaba algo con alguien iba a ser de amante. Como que yo siempre crecí con un speech muy duro por cómo me veía. Y teniendo a la mamá que tengo que siempre fue hermosa, esbelta, siempre fui comparada a ella. Entonces, el peso fue un gran tema. Y yo nunca desee algo más fuerte en mi vida que ser delgada. Una manga gástrica después, que es una cirugía donde te sacan parte de tu estómago. Bajé 45 kilos. Bajé 45 kilos por querer ser aceptada, por querer ser amada. Porque María René siempre fue así. La gente cree que yo la personalidad que tengo me la dio la manga gástrica. Y no siempre fui así. Sino que el mundo no se dio la oportunidad de conocerme por como yo me veía. Entonces, para mí sí es un tema los estereotipos. Porque mi peor crítica fui yo misma. Porque todo lo que la sociedad consideraba bonito, yo lo integraba. Y decía, eso es lo que yo quiero. Ser delgada fue algo que perseguí 20 años de mi vida. ¿Cuál ha sido un estereotipo con el que vos has luchado? Mira, es bien difícil hablar del tema. Lo voy a poner porque estoy segura de que alguien lo va a mencionar por ahí. Es bien difícil hablar desde el privilegio. Súper difícil. Y yo soy una persona infinitamente privilegiada. Porque obviamente nací en un país donde mis características físicas me han beneficiado a lo largo de mi vida. De que he luchado harto con mi peso. Porque en mi familia la gordofobia es el pan de cada día. Y es muy heavy que antes de preguntarte cómo estás, te tocan el brazo como... Ay, mira tu brazo. Sí. Ay, estás más gordita. Es como... Yo me acuerdo cuando había vuelto de Argentina. Estuve como un año y medio sin ver a mi familia. Y el primer comentario que me hizo alguien fue... Ay, como que has subido de peso, ¿no? Y yo... Güey, acabo de bajarme del avión. No me has visto un año. ¿Esto es en serio? Y sí, durante el reinado fue súper difícil. Porque todo lo que la gente hacía es decir... Está gorda, está gorda. Tiene que ir con mejor físico al Miss. Y era como... No, tengo que ir sana y fuerte para desvelarme 15 días o más. Y poder competir de la manera correcta. De la manera en la que yo sienta que estoy representando a mi país y a mis ideales personales. Y fue súper heavy porque yo me acuerdo que se creó el chiste de... Quiero ir fuerte y sana. Y como en las redes se empezaron a molestar con el tema. Me acuerdo que hasta me decían... Ay, está fuertecita. Y era como... Te estoy hablando de que hay cosas más importantes en el mundo. Te estoy hablando de que hay gente que se muere de hambre. Te estoy hablando de que las mujeres están siendo asesinadas por su género. ¿Y te vas a enfocar en mi peso? ¿Es en serio? Y me daba mucha rabia y me sigue dando rabia del Miss ahora. Porque en esa época hacía mucho más ejercicio del que hago ahora. Porque no me da el tiempo y la verdad es que yo soy re floja para ejercitar. He subido como 12 kilos. ¿Desde que acabó tu reinado? No. Desde el Miss hasta ahora. Digamos que en el plazo de un año he subido como 12 kilos. Y en esa época creo que al principio era como voy a seguir bajando y voy a marcar el abdomen. Y luego cuando me di cuenta de que realmente la plataforma no era para eso, es como en algún momento te tienta a desviarte del ideal. Es como yo entré con esto y yo quiero comunicar esto. Y a medio camino hay tantas voces que vienen sobre todo de las redes sociales. Y de perfiles anónimos, misólogo, ta, ta, ta. Gente que no te muestra su cara. Que te dice, está gorda, no va a ganar. O sus piernas se ven así. O tiene celulitis. O sea, y encima ahorita, 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 dos años después, digo, ¿qué? Yo escuchando a personas que no conozco, que no les interesa mi bienestar. Que lo único que hacen son fans del rato. Porque sí, pasa la siguiente reina y se van a, y van a enfocarse en lo negativo y lo positivo de esa siguiente reina. Y yo aquí enfocándome en bajar de peso. En lugar de, no sé, darle más confianza a mi caminata. Hacer prácticas de entrevista de jurado para no ponerme nerviosa y no hablar súper rápido o hablar tonterías. Porque uno se pone nervioso, habla tonterías, quiera o no quiera. Entonces, en algún momento sí, fue como, voy a bajar de peso. Y me acuerdo que llegué a pesar 52.5 kilos, mido unos 75. ¿Sabes lo insano que es eso? Hasta la señora Gloria era, Lenka, por favor, ya no bajes. O sea, en algún momento te convertiste en eso que odiabas. Obvio, y es muy heavy porque todo el mundo te dice que deberías. Es lo que tú dices todo el tiempo. Pero deberías hacer esto y deberías hacer el otro. ¿Y si pruebas comer piña todo un mes? No, no lo hagan, no lo hagan, no lo prueben, por favor. Y yo digo, si mi yo de 10 años que quería ser secretaria general de Naciones Unidas me viera ahí tratando de bajar de peso para conseguir un objetivo, ella me diría, qué boluda. Sorry. Qué boluda. Y ahora que he subido de peso, que he aprendido un poco más acerca de mi vida, de mi salud, de todo lo que puedo conseguir sin maltratar a mi cuerpo. O sea, tengo que cuidarlo. Este saco de carne es el único que tengo. Sí. Quiero conocer el mundo entero, quiero conocer los cinco continentes y si no cuido a mi saco de carne y lo pongo bajo situaciones como esas, créanme, no la voy a lograr nunca. Hay mujeres que han muerto por hacer dietas extremas de paros cardíacos porque el cuerpo ya no puede más. No lo hagan. Y lo digo ahora, después de haber pasado por esa situación, la primera vez que firmé, me acuerdo que comía lechuga y pollo a los 17 años y dormía todo el día para no sentir hambre. O sea, el trastorno alimenticio que me generó querer que me pongan en más pasadas en un desfile, fue jodido. Y lo peor de todo es que seguimos dándole ese mensaje a las demás personas. ¿Cómo trabajas con eso en tu cabeza? Porque yo lo veo como una lucha de todos los días, el entender de que no te tenés que comparar con otro cuerpo porque no es lo mismo. O sea, no tenemos la misma composición y es algo de que yo batallé muchísimo. O sea, yo te digo, yo bajé los 45 kilos con la idea de que ya está. O sea, la gente me va a aceptar porque esto se supone que es el cuerpo que a ustedes les gusta ver. Y me enfrenté a críticas como que, ay, quedaste sin nalgas, ¿no? Uy, estás re plana. Nunca es suficiente. Ajá, como que, ay, pero se te nota el hueso. Como que te prefería gordita. La primera vez que alguien halagaba mi sobrepeso fue cuando ya no tenía el sobrepeso. Es que es así. Sí, entonces yo tuve una reconstrucción mamaria porque tenía demasiada piel. Son 45 kilos. Yo quiero que la gente entienda el impuesto que se lleva en tu cuerpo. 45 kilos es una persona. Entonces yo no tengo un cuerpo perfecto. Tengo flacidez, tengo estrías. Es un cuerpo totalmente alejado del ideal, pero me costó mucho entenderlo y aceptarlo por lo que es. Porque para cuando ya tenés lo que está de moda, cuando acordás dos meses después, eso ya no está trending. Claro. Entonces, ¿cuál es el trabajo interno que vos haces para pelear esos estereotipos a los cuales estamos expuestos todos los días, en todos los lados, desde el celular? Creo que una de mis principales luchas ha sido alejarme de esa cosita, o sea, alejarme del celular. Todo lo que vemos en las redes no es real. Y yo sé que no soy la primera ni la última persona que se los va a decir. Pero hay una herramienta en Photoshop que se llama licuar. Tú haces así clic y reduce. Y luego, ¿qué haces? Haces vanish alrededor y así no se nota que lo licuaste. ¿Ok? Tips. Claro. No, o sea, de verdad, todo lo que ven en redes es falso. La mayor parte, por ejemplo, incluso con el tema de las marcas de lujo, la mayor parte de las influencers que ven usando Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino, es como tómatelo presto, le sacas una foto y luego me lo devuelves. Así funciona. Cuando te visten para una alfombra roja, cuando te visten para un desfile, cuando tienes la carterita Gucci o el bolsito Prada, es para sacarle la foto. Y muchas chicas que incluso es como que lo compran, le sacan la foto y luego lo devuelven intacto. Entonces, nada es realmente lo que se ve. Y creo que la manera más importante de, de la manera más interesante de haberlo aprendido en mi caso, fue haberme apoyado de personas que me amaban tal y como era y no por como me veía. En mi vida voy a volver a escuchar a cualquiera de las personas que me dijo que tenía que bajar de peso. Prefiero escuchar a mis, a mis mejores amigos. Prefiero escuchar a mi novio, a Daniel, porque Daniel encima es experto en nutrición. Tiene una expertis de más de 10 años. Él también tenía sobrepeso y bajó. Y él, o sea, él veía mi dieta durante, durante el miss, escuchando a las personas de las redes sociales. Y me decía, sabes que eso es súper insano, ¿no? ¿Por qué no estás comiendo eso? Tienes que tomar, ¿por qué no estás? O sea, él era asustado de que yo no coma. Y ahora él, por ejemplo, se encarga de casi toda mi alimentación. Él es el que tiene, él tiene un catering. Entonces, él se dedica a hacer alimentación saludable, no dietas para bajar de peso. Sí, porque muchas veces se vende el dieta para bajar de peso. Y tal vez no necesitas eso, digamos. Lo que necesitas es comer saludable, hacer ejercicio para que tus articulaciones funcionen hasta que tengas 80 y pico, 90 y pico. Moverte bastante para, dicen, hay el ejercicio, el ejercicio. El ejercicio es, por si acaso, una terapia para la depresión. Sí. Yo tengo depresión, he sufrido, he sufrido de ansiedad y depresión. Así que les puedo decir que el ejercicio es la mejor manera de pelear con la depresión y la ansiedad porque te enseña a tener paciencia y a canalizar tu energía. Generalmente la ansiedad es el miedo a lo que viene y la depresión es el miedo a lo que fue. Así que el poder también trabajar con profesionales, tener un psicólogo, hablar con psicoterapeutas sobre el tema. Muchas veces pedir ayuda no está mal, sobre todo para el tema de los trastornos alimenticios. A mí me llega muchísima gente que me escribe y me dice, me siento así, me siento así. Hay un número de UNICEF, que es el número de familia segura que tiene atención psicológica gratuita para todas las personas que sientan que necesitan el apoyo. Así que hay recursos gratuitos también. Siempre me gusta hablar de este tema porque es súper importante. Y sí, el tema de los estereotipos es algo que nos tiene dañada la cabeza, pero mal. El ponerte, por ejemplo, extensiones de esas clips, a mí me dejaron casi calva. Todo lo que a ti se te ocurra lo he hecho. El suero para que me crezcan las pestañas, el palito para que la nariz se vea más respingada, los clips de las extensiones para que el cabello tenga más volumen. Ahora no uso nada, no uso ni pestañas. Porque haber pasado por todo eso me ha enseñado que son porquerías. Son porquerías. Si a ti te gustan, completamente válido, hazlo, úsalo, es ley con eso. Pero si no te gusta, no te sientas obligada a usarlo. Y la verdad es que más allá de todo, estamos en el año 2023 y hoy en día hay mercado para todo. Es lo que a la gente le cuesta entender y a mí me costaba entender un poquito estando en Bolivia. En el mundo entero, en países de todo tipo, y como te decía, yo lo vi por primera vez en Buenos Aires, hay espacio para todo. Hay espacio para las personas que tienen el cabello de colores, como para las que no tienen cabello, como para las que están bronceadas, como para las que no están bronceadas, como para las que pesan 60, 50, 100. Por favor, ¿vieron el casting de Rihanna para Fenty buscando modelos blues? Ashley Graham, que es una celebridad y es una de las modelos blues hoy en día. En el mercado hay espacio para todo, solamente hay que tratarlo con inteligencia. Hay que tener una estrategia, es verdad, y es un poco más difícil, pero creo que también animarse a hacerlo desde afuera de los estereotipos te garantiza un mercado importante. O sea, si lo quieres ver desde el logro de objetivos, trabajar con marcas, ser influencer, que es entre comillas lo más superficial, hoy en día, como seas, hay mercado para ti. Sí, también prestar atención a lo que promovemos, tanto las empresas como nosotros como personas. Me acuerdo en el colegio que real me salían artículos como que prueba esta dieta de la manzana, prueba esta dieta de la piña. Y yo encima las entendía mal, porque tenías como que, yo pensaba que era solo comer piña y encima yo me tableteaba. Yo le robaba unas pastillas a un familiar porque él tomaba prescrita por un médico y yo tomaba eso y comía, comía piña hasta que un día me desmayé y acabé internada. Dios. Porque obviamente estaba atentando contra mi cuerpo y te juro que estando en la clínica, lo único que yo pensaba es, en el mejor de los casos, tengo una infección y bajo 10 kilos. Porque mi cabeza estaba en ese punto de, era tóxico, o sea, todo lo que yo absorbía, porque hasta la gente que yo pensaba que me amaban, era como que, nene, estás gorda y ¿quién va a querer verte así? ¿Cómo? Decime que yo no son familiares esas personas, por favor. Muchos eran familiares. Decime que yo no les hablas de esos familiares, por favor. No, o sea, tuve que arreglar muchas cosas en mi vida porque realmente crecí con el discurso de gorda no servís para nada y gorda nadie te quiere. Y lo más curioso fue que cuando bajé de peso, yo me seguía sintiendo igual y empecé una terapia. Claro. Y mi psiquiatra me dice, es que ¿qué piensa la gente que detrás de 45 kilos y 5 tallas hay un baúl de felicidad? O sea, no es así, o sea, si te enfocás solo en tu cáscara, vas a ser eternamente infeliz y frustrada. Y lo peor de todo es que la vida pasa y tú te arrugas, igual te va a salir celulitis, igual se te van a caer las tetas y las nalgas, igual se van a caer, igual se te van a caer los pómulos, igual toda tu piel se va a escurrir hacia abajo. Sucede en ambos géneros. Todo se cae. La gravedad. La gravedad. Todo se cae, o sea que es muy corto el periodo bajo el cual tú puedes gozar de tu cuerpo en su plena salud y encima machacarlo. Qué heavy. Sí, por eso me gusta hablar de esto, porque siento que todos pasamos por esto, siento que en algún momento ese ideal inalcanzable lo incorporamos y nosotros nos convertimos en nuestro peor crítico. Es ese chiquito, has visto todas las gigantografías que tienen las cervecerías a lo largo de la ciudad, o que tenían porque creo que ya está prohibido, o que en algún momento tenían casi todas las marcas, lo de la chica no sé qué cosa, y era la mina de las nalgotas y las tetotas ahí. Sí, o te trataban de vender un sillón pero había una tipa chuta y era como que, ¿qué me querés vender al final? Qué onda con esto, y en una época fue así, el sexo vendía, pero yo eso se lo agradezco a nuestra generación, es una generación que se enoja cuando le quieres hacer una de esas cosas. Se enojan y cancelan y, o sea, sí, la cultura de la cancelación está bien heavy porque es violencia de otro tipo, pero me gusta ver una generación que de verdad tiene ganas de hacer las cosas diferente, que abraza su cuerpo como es, o al menos trata, y que está luchando porque las cosas sean mejor. A mí me encanta que hoy en día inclusive nació mi sobrina, que es mujer, Sofita, y mi hermana creo que lo último que le dice es qué bonita eres, le dice eres suficiente, eres valiente, eres inteligente, está aprendiendo a hablar y aún así ella es como tú puedes, tú vas a poder, lo que tú quieras lo vas a lograr, cero basado en la apariencia, y eso me encanta porque también son nuevas formas de paternidad, con lo que me decías de las tabletas, yo tenía un familiar que me ocultaba tabletas adelgazantes en la comida, la época que estuve en la agencia, me ocultaba tabletas en la comida. O sea, te las ponía y vos no sabías. ¿Ubicas las que se abren? Ya. Me ocultaba y me compraba adelgazantes y los ponía enfrente del plato de comida, y era como, me acuerdo que tuvieron que intervenir mis papás, tuve que ir a un psiquiatra y el psiquiatra los puteó a todos, porque fue como, no sé si sabían que estas tabletas ocasionan ansiedad y depresión, y ella ya tiene un trastorno ansioso-depresivo. ¡Volvado! Es muy heavy. Creo que desarrollar hábitos saludables dentro de los límites que te lo permita tu cuerpo es lo más aconsejable. Hay muchas maneras, ahora hay una que me encanta realizar y es, agarro un día random en el que estoy aburrida, y abro partes random de mi agenda y me pongo mensajitos bonitos de la mentalidad positiva que tengo en ese rato, y a veces estoy llorando y abro la agenda y dice, tú puedes. Sí puedo. Yo del pasado lo sabía. Y esta mañana me apareció un video también súper interesante que decía como todo lo que deseamos y todo lo que queremos en esta vida, es porque nuestro yo del futuro ya lo ha conseguido. Ya lo ha conseguido. Y todas nuestras versiones del futuro ya lo han conseguido. ¿Por qué? Porque en el universo el tiempo no es lineal. El tiempo se mueve todo al mismo tiempo, presente, pasado y futuro. Entonces, sería interesante creer que mi yo del futuro, en el momento en el que estaba pasando por el trastorno alimenticio, sabía que yo iba a ser mucho más feliz ahora y que iba a poder hablar con mucha libertad de todo esto que me pasó para inspirar y hacer sentir que tienen compañía, que no están solas a otras personas que lo han pasado. Y sí, esta cáscara es temporal. Sí. Y lo que está dentro es lo importante. Igual se va a poner mal. Igual se va a poner mal, igual todo se cae. Igual va a ser feo. Volviendo a tu año como Miss Bolivia, ¿cuál fue tu momento golden? Ese momento que atesoras en tu corazón. Obviamente, ganar el Impact Award. Sí. Y todo lo bueno que me ha venido en la vida fue, o sea, lo bueno que me ha venido de ahí para adelante en la vida está basado en este logro que no tiene nada que ver con cómo me veo. O sea, de verdad, la cantidad de trabajo que tengo, el emprendimiento que tengo, el impacto de trabajar con otras mujeres, el poder estar aquí con vos ahorita, tiene que ver con algo que ni remotamente se relaciona con mi apariencia. Tiene que ver con haber trabajado duro para impactar comunidades con el propósito de erradicar el hambre. Me acuerdo que yo estaba viendo el Miss Universe. Lo que pasa es que, creo que esto es algo que nunca te he dicho, yo no era muy fan de los certámenes, pero cuando saliste vos volvió a ver la sensación de, hey, podemos llegar a ser finalistas. Entonces me acuerdo que nos juntamos en la casa de mi amiga y fue como que vamos a ver Miss Universe. Y justamente hablábamos de eso, fue como que, boluda, pero qué bien que estamos ahí por un trabajo social más allá de la belleza. Porque al final no se trata de justamente eso, de tu cáscara. Y creo que ese premio es hasta mejor que un título de porque sos linda. Es algo que has trabajado. No tiene nada que ver con cómo me veía. Así que. Contanos sobre los huertos urbanos. Te cuento que estuvimos trabajando con algunas autoridades, hicimos un proyecto de capacitación el año pasado y este año tenemos dos proyectos en puerta que tienen que ver con instalar huertos productivos. Estamos en el proceso de selección. En realidad estamos buscando las características adecuadas de alguno de los municipios aquí en Santa Cruz para trabajar en el desarrollo de este proyecto que va a estar financiado específicamente por huertos urbanos. O sea, es un proyecto bien de la organización. Y nos han hablado algunas autoridades, algunas como gobiernos municipales o gobiernos, o sea, el espacio de la gobernación y demás, para desarrollar otras alternativas. Entonces vamos a ver de generar una segunda fase de lo que pasó el año pasado. Pero esta faceta productiva, que es la que queremos realizar, va a tener un plazo de cuatro o seis meses financiada y a partir de los seis meses se convierte en completamente autogestionable. Y eso es lo interesante porque vamos a trabajar con familias, yo creo, cruceñas, porque ahora vivo acá, entonces va a ser un poco más fácil supervisar el proyecto desde aquí. Y sí, sigo ahí. El que no lo comparta no quiere decir que no lo siga haciendo, por si acaso. ¿Y de dónde nació la idea? ¿De dónde nace este proyecto que te dio el premio al impacto social? Uy, a ver, huertos urbanos tiene un antecedente que es específicamente el amor que mi papá le tiene a la tierra. Cuando vivíamos en La Paz, en una casita en Irpavi, mi papá tenía todo el jardín sembrado de todo, entonces ya había aprendido cómo se manejaba el tema y luego para, para, antes de leer, ¿dos mil diecinueve? Yo, no, dos mil veinte. El dos mil veinte, justo antes de que inicie la pandemia, yo decido cambiarme de universidad y dentro de, del cambio de universidad había una materia que se llamaba proyecto y yo ubiqué gracias a la hermana de mi novio un establecimiento que lleva el nombre de Casa Patujú, que estaba gestionado por la primera dama de la época. Entonces, nosotros decidimos trabajar con ellas en un proyecto de popularización de todo el sistema de artesanías que tenían y también del proyecto Huertos y Reciclaje. Inicia la pandemia y yo empiezo a desarrollar todo el tema de creación de contenido para promocionar el tema de agricultura urbana, ya no dentro de Casa Patujú porque ya no estábamos físicamente en el espacio, pero seguí teniendo mucho apoyo de todas estas mujeres y eso fue increíble porque en todo este plazo, mientras desarrollábamos todo el material de huertos urbanos, yo ya lo había hecho antes sin compartirlo, lo había hecho desde otra plataforma. Ubiqué una organización en La Paz que se llama la Fundación Alternativas, que lo venía realizando hace más de 10 años, entonces yo tomo contacto con ellos para averiguar un poco qué es lo que hacían, cómo lo hacían, visité el huerto de la Cauta desde huertos urbanos y con el premio que se realizó se hizo una donación al huerto de la Cauta gracias a la facilitación que hubo en todo este momento, pero ellos funcionan hace muchísimo tiempo, o sea, el tema de los huertos urbanos no es una idea única y especial. Claro. Latinoamérica tiene una historia agrícola increíble, entonces yo decido empezar a trabajar con esto porque me di cuenta durante la pandemia cómo se rompían todas las cadenas de abastecimiento y cómo era importante empezar a autogestionarse. Y mientras se desarrollaba, y gracias al gran ejemplo que tiene el huerto de la Cauta en La Paz, me di cuenta de que era una manera también interesante de económicamente ayudar a las familias, pero no a vender sus cosechas, sino a trabajar desde el agronegocio que es, por ejemplo, el compost. Entonces empiezo a gestionar, empiezo a donar fondos, empiezo a facilitar donaciones a diferentes espacios y así es como hemos seguido creciendo y ahorita es como que hemos trabajado con más de 300 familias a lo largo de todo el país, hemos trabajado en el municipio de Guarnes, hemos trabajado hacia la Chacarilla, he trabajado por toda la parte del norte, que es donde estaba viviendo mi mamá, hacia el Vallecito, entonces he trabajado un montón de proyectos, un montón de iniciativas. A veces es difícil porque hay muy poco apoyo, pero la verdad es que gracias al cielo a la gente le gusta, entonces todo se autogestiona y todo se logra. ¡Qué bien! Felicidades por el proyecto tan lindo. Ahora, una pregunta, una curiosidad que tengo, ¿volverías a participar en un certamen de belleza? No. ¿Por qué? La respuesta tan directa, tan segura. Porque por medio de mi participación noté que aunque muchas cosas han cambiado y muchas cosas están tratando de hacer mejor, no es suficiente. Entonces, prefiero manejarme gracias a lo que obtuve con toda la libertad que tengo en redes sociales y como persona y gracias al cielo con todo el respaldo de Promociones Gloria, que yo sé, he escuchado cada cosa de la agencia, pero yo he tenido tanto respaldo por parte de ellas, o sea, tanto apoyo y sobre todo con el proyecto de Huertos, cuando recién estaba promocionándolo como parte del MIS. Entonces, creo que prefiero gestionarme de la manera en la que lo hago, porque además ya tengo 26 años. Yo, por ejemplo, estoy en la edad límite del MIS Mundo, estoy como ahí al medio para MIS Universo, que es hasta los 28. El MIS Universo es posiblemente el concurso más conocido de todos. Entonces, volver a participar no es algo que cumpla con mis expectativas y proyectos a futuro, pero sí creo que es una plataforma súper importante para quienes están empezando. Yo ya estoy vieja para concursos. ¡Manden a alguien nuevo! ¡Manden a alguien nuevo! ¡Denle la oportunidad a gente nueva, gente bonita que tiene ganas de hacer la diferencia! Yo ya tuve mi oportunidad, ya lo hice, volver a hacerlo es un despropósito, gracias a todas las personas que me quieren volver a ver en un concurso, pero en mi caso ya es un despropósito. Así que a todas las que quieren participar, háganlo con un propósito, llenen la corona de cosas bonitas, de pensamientos positivos, llenen la corona de labor social, de nuevas maneras de ver la vida, de nuevas maneras de vernos a nosotros mismos, que creo que es lo más importante. ¿En algún momento te criticaron por ser feminista y participar de un certamen de belleza? ¿Qué te decían? Incoherente. ¿Y cuál era tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta el día de hoy? Hay muchos tipos de feminismos. A mí no me pueden decir que no soy feminista por haber sido parte de una plataforma de certámenes, porque lo hice a mi manera. En el momento en el que me di cuenta que estaba haciendo mal las cosas, las corregí por completo. Yo no estaba rajada para mi universo, así que sorry, a mí no me pueden decir estereotipos. Y la verdad es que lo último que hago es promover estereotipos. Promuevo la libertad por medio del maquillaje, de la estética. Promuevo cursos donde tú decidas qué ponerte, que la ropa no te haga, que tú le hagas a la ropa, o sea, está súper mal, que tú no seas la persona que decida, voy a bajar de peso porque no me haces este vestido, o sea, no, por favor. Siempre hablo, y hemos hablado mucho en Indomables, acerca de cómo la ropa te tiene que hacer a ti, no tú a la ropa, cómo tú tienes que elegir las cosas que te favorezcan, con cómo tú decidas que quiera que sea tu cuerpo. Creo que eso es lo más importante, la libertad de decidir qué quieres tú para tu vida. Y para mí, la equidad en el feminismo está básicamente formulada en torno a eso, a que las mujeres tengamos elecciones y oportunidades, que elijamos cómo queremos que se formen nuestras vidas y nuestros caminos y que nadie por nuestro género pueda decirnos, ¿sabes qué? No es que eres mujer. Eso, y creo que los concursos han cambiado mucho eso, porque hay mujeres profesionales, hay mujeres que trabajan de periodistas, hay programadoras, hay ingenieras. Ahora creo que hasta se permiten madres, ¿no? Se permiten madres y mujeres casadas en el mismo universo. Entonces, eso es lo importante, que nosotras tengamos la libertad para decidir qué queremos hacer con nuestras vidas y nuestros cuerpos. Sí, yo justamente ayer estaba leyendo sobre este tema, porque muchas veces ese ideal inalcanzable lo vemos plasmado en los certámenes, porque realmente es increíble los mujerones que vemos. Y estaba leyendo que en un estado de México, en Oaxaca, los certámenes de belleza son considerados como un acto simbólico de violencia de género. Eso me pareció muy fuerte. ¿Vos qué pensás al respecto de que se catalogue de esa manera? Es solamente en un estado de México, en Oaxaca. Mira, yo hablé de este tema con Andrea Mesa, que fue justamente la que dio en mi año, Andrea. Y Andrea me, o sea, hablamos del tema y ella me dijo, mira, en México están pasando esta ley por congreso. Y yo me acuerdo que le dije que depende de cómo cada quien decida ser partícipe de algo. Las condiciones para las cosas en las que uno se involucra las decide uno. Y Andrea, en definitiva, no es una chica esquelética. Es una chica que tiene bastantes curvas, es bastante sana, es súper deportista. Y es una mujer súper puesta. O sea, tiene los ovarios bien puestos, Andrea. Y a mí me parece que probablemente en alguna época sí, pero ya no. Porque ya no hay requerimientos de peso. O sea, si tú entras a la página de Miss Universe y ves todas las condiciones y términos, no hay requerimientos ni de edad. Hay un límite de edad, pero no, o sea, me acuerdo que incluso un año quitaron el requerimiento de edad, que fue increíble. Ahora sí hay una edad, pero no hay ni un mínimo de estatura, ni un máximo de estatura, no hay un mínimo de peso, ni un máximo de peso. No hay un requerimiento de color de piel, ni de nada. O sea, tú puedes entrar a ver términos y condiciones. Es más, en los términos y condiciones de Miss Universe no dice nacida mujer, solo dice mujer. Así que creo que... Hay que hacer una Miss a España era trans y ella llegó a ir al Miss Universo y todo, ¿no? Hay que hacer una update ahí. Creo que todo lo que hacemos evoluciona conforme a la sociedad donde se encuentra. Quizá en Oaxaca sí existía un tipo de dictadura de la estética o requerimientos agresivos hacia las mujeres. Pero ni en el Miss Bolivia ahora hay ese tipo de requerimientos. No sé si viste la última convocatoria del Miss Santa Cruz. Dice, ¿quieres ser Miss Santa Cruz? Comunícate con nosotros. No dice nada más. Nada más. No dice nada más. Nada más. Entonces, ya, ya, eso. Seguir pensando que nos encontramos en una época donde ya no estamos también es un error. Claro. Es no, es no, es tampoco... En inglés hay esta palabra, acknowledge. Es como no reconocer. Es no reconocer las luchas que ya se han ganado. Entonces, seguir ahí también sunchando en un espacio donde ya se han hecho grandes mejoras de que nos falta mejorar muchísimo. Obvio que sí. Y creo que esa es una de las principales razones por las cuales muchas mujeres se sienten atacadas. Es verdad. Pero creo que también hay que reconocer que hemos ganado grandes batallas en el mundo de los certamenes de belleza y que ahora es mil veces más inclusivo de lo que lo era en el año 2006, que era la era Trump. Él incluso, yo tengo un recuerdo súper feo de Alicia Machado. Gordeando a Alicia Machado. Cuando se engordó y era toda una conferencia de prensa, ella en el gimnasio, me pareció durísimo. Me hizo mucho recuerdo cuando le tiraban hate a la ex Miss Universe, la Miss India, que la organización nunca le puso como que una presión como en la era Trump. Era más bien la gente porque no la veíamos como eso que concebíamos como perfecto e ideal para Miss. Lo que pasa es que sí hay estereotipos y los hemos visto y se han popularizado. Y creo que sí, la era Trump nos tiene bien marcados y traumados a todos. Yo tengo una amiga que fue reina durante la era Trump y ella tiene un esquema súper diferente al que tengo yo de los concursos. En mi año era enfocarme en mi labor social, en comunicar un buen mensaje, en relacionarme con la comunidad. Y en su año era bajar de peso, ponerse tetas. Ajá, en su año era eso. Entonces también hay que entender la organización de IMG la ha cuidado muchísimo a Miss India. Y los fotógrafos, incluso Esther, que era la chaperona, que es básicamente la que es chaperona de todas las Misses, la ha cuidado muchísimo. Entonces hoy en día es diferente, es simplemente diferente. Y me imagino que en 10 años, si los concursos siguen existiendo, va a ser total y absolutamente diferente. Y creo que eso es lo importante, que todo migre y evolucione como nosotros y nuestras mentalidades evolucionan. Si pudieras dar un mensaje a las personas que luchan con aceptarse y viven en esa comparación frustrante con el otro, ¿qué le podrías decir? Suelten el celular y lean un poquito más. Suelten el celular y lean un poquito más. Busquen paraísos y realidades alternas o explicaciones a todo lo que existe. Desarrollen una lista de preguntas y vean qué libro se las contesta. Y yo creo que enriqueciendo tu cabeza y sentando bases firmes en tu mente, no te vas a dejar doblegar por el ruido del mundo. Porque eso es lo que pasa en redes, es ruido. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es más importante nutrirse desde adentro, ser bonito por dentro, porque igual se va a hacer feo al final del día y va a envejecer. Pero te agradezco, te agradezco por venir, por compartir, por hablar de estos temas que importan y por hablarlos sin postura. Gracias. Gracias por venir, gracias a ustedes que siempre nos acompañan, que nos dan muchísimo amor, muchísimo cariño. Los invitamos nuevamente a suscribirse a todas nuestras páginas, a nuestro canal de YouTube. Este fue el primer episodio de la segunda temporada y nos venimos con más. Un besito, chau chau. Un besito, chau chau. Ahora sí estamos en nuestro momento top line, pero lo vamos a tomar como nuestra ronda de preguntas de Miss Universe. Me encanta. Tenés siete sabores, siete preguntas. Vas pasando un sobrecito y vamos a saberlo. Vamos a empezar con mi favorito, sandía. No, este no, ya con este. A ver. No, sandía. La primera pregunta del Miss Universe top line para Lincoln Emer. ¿De qué fruta de tu huerto fabricarías un sabor de chicle? Uy, a ver, los huertos no tienen frutas, los huertos están hechos de hortalizas, están hechos de hortalizas, pero si pudiera elegir una fruta. ¿El tomate es una fruta? El tomate, tomate. Un chicle de tomate, muy, 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 muy Charlie, muy, muy Charlie la fábrica de chocolate. Fíjate, creo que lo haría de... ya, si elige una fruta, a Chachairú. Ay, no me gusta de Chachairú. ¿De serio? Dale, vamos con otros sobres, porque ya existe el de sandía. Ese creo que es el de sandía, ¿no? Es mi pub. Amo, amo, amo. La pregunta número dos es... ¿Alguna vez te besaron con un chicle sin dulce? No. ¿No? No que me acuerden. Yo sí. ¡Ew! ¡Metira! Ya fue. No, no, gracias a Dios, no, luego me cuentas tu mala experiencia. La pregunta número tres es... ¿Preferís algo refrescante o picante? Refrescante. No como picante. Yo tampoco. Soy una mala collita, no como picante. Ahora sí, sandía, el favorito. Tarán, tarán, tarán. ¿Crees que los eggs son como un chicle mientras más los pisas, más se te pegan? No, en mi caso no. ¿No? O sea, es terminado, sí. Bye, bye. Ya sé, yo tengo una teoría que a los hombres les gusta el malvado. O sea, que los trates mal. Qué heavy que tenga que ser así. No es tan mentira, pero qué heavy. Sí, es la verdad. Sí se llama Miss Universo, ¿por qué no participa Miss Plutón? Ay, me déjame. A ver, respuesta, respuesta. Creo que porque tampoco participa Miss Marte. Es en protesta. ¿Y qué clase de semilla compraste con tu premio de Miss Universo? Uy, un montón. Pero creo que la que más, de la que más tengo siempre es cebollita. Es como, esta aparece por todos lados y de la nada y está en todas partes. Bueno, nos falta un sobre y es la pregunta más difícil de Miss. No alcanzo. A ver, ya, me encanta. Tambores, vamos a poner tambores, sonido de efecto. Uno de tus sueños es acabar con el hambre. ¿Sabías que si masticas chicles se te pasa? No, por favor. Si tienen hambre, coman. Si tienen hambre, coman, por favor. Por favor, deneto, fire. Bueno, ese fue nuestro momento top line. Ahora toca el segmento de FEMTest, que está bien interesante, la verdad. Tenemos acá dos pruebas. Alguna de ellas es positiva. Y otra, bueno, obviamente no es positiva, otra es negativa. Bueno, nuestra invitada tiene que escoger una cajita. Me va a dar el sobre con las preguntas y va a averiguar el resultado de la prueba. Nice. Esta, 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 vamos a sacar las preguntas. Y nuestra invitada se encarga de conocer el resultado de su prueba. Esto va a ser una broma para mi mamá, que por cierto, quiere un nieto. En una bendición. Ah, eso es una broma para el novio. Ah, ella fue. Alguna vez te has hecho una prueba de embarazo. Ha tenido un susto. Sí, obvio. Esos son los peores tres vinodos. No tenemos que abrir. Claro, porque ahí está nuestro resultado. A ver. ¿Cuántas líneas hay? Tengo dos. Bueno, como son dos líneas, sale positivo. Tenemos dos preguntas. La primera es, ¿harías lo de Camilo y Evaluna? ¿Te dejaré que tu bebé decida su género más adelante? Obvio. ¿Sí? ¿Harías baby shower o mantendrías un perfil bajo? Haría baby shower porque te regalan un pollo de cosas que necesitan. Obvio, claro. Muy súper. Ese fue el cenuento. Fentes. Ahora nos encontramos en Amarket porque nuestra invitada tiene que escoger un sobre y vamos a descubrir su dinámica. Ok. El del medio. El del medio. Muy bien. Para el Enka, el día de hoy. Súper. Me dicen que hemos hablado con su novio y él nos ha dicho los cinco productos que más compra en Amarket. Ella en 60 segundos tiene que ver si los achulta todos. Así que en 3, 2, 1, ¡como! Ok. Primero es hacia aquí. ¿Y dónde? ¿Dónde? Aquí está. Al parecer son la mayoría de las cosas que compran bebidas alcohólicas para la diversión. Pero tengo que encontrar dónde están el resto de las cosas. Oh, por Dios. Debemos tener aproximadamente huevo. Cuidado, huevo. Lactos. Lactos. 30 segundos. Pero que Enka va a ser el juego de su relación. Aquí está. Si conoce o no las compras de su novio, esperemos que por lo menos una más. 20 segundos, Enka. No, no. ¿Dónde están las galletas de arroz? Oye, ¿en serio? Ya las vi, pero no te puedo decir dónde. ¿Es en serio? No. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡stop! No supe dónde estaban las galletas de arroz. Vamos a ver. Ya las vi. Ya lista. Vamos a comprobar si es que Enka conoce realmente a su pareja. La primera es Zingani. ¿Tenemos Zingani? Sí. Muy bien. Agua con gas. No. Chocolate. Toma agua con gas todo el tiempo. Chocolate. No tenemos chocolates. Galletas de arroz. Con trampa, pero sí galletas de arroz. Y queso bon ble. Podemos decir que... No me pasé con el rol. Sí, al parecer, rol no. Pero tenemos Zingani, tenemos galletas de arroz y queso bon ble. Pasaste la prueba de fuego. ¡Cardio! ¡Me asustaste! ¡Bravo! ¡Casi me aplazó! Eso fue Cardio en Amarket.